Muy buenas amigas del canal, atención porque Antonio Amit Flores ha abierto directo no nos ha comentado prácticamente nada del juicio con María Patiño pero si nos ha dejado joyitas como por ejemplo la operación que está haciendo Belén Esteban en contra de su ex marido Jesús Lil de Uri que entre otras cosas pero si hay algo que está rulando como la pólvora y claro al no haber hablado Antonio Amit del tema da crédito a que otros se pongan a hablar de esto lo que prosan por ahí es que Antonio Amit Flores habría perdido el juicio con María Patiño y déjenme decirles que nada más lejos de la realidad el juicio se celebró el martes pasado como sabemos en un juicio rápido podemos tener la sentencia a las dos semanas aproximadamente ha pasado una y menos menos de una semana porque ni siquiera estamos martes estamos a sábado recién entonces es imposible de que esté la sentencia y mucho menos es mucho más improbable de que lo haya ganado María Patiño María Patiño puede salir suelta en todo caso pero ganar el juicio de ninguna manera aún así sabemos dónde vienen estos comentarios hay compañeros de YouTube que están con bastante resentimiento hacia Antonio Amit, Antonio Amit se ha comportado bastante mal con muchos compañeros de aquí de YouTube incluso a este propio canal en su momento le ha puesto un strike que es una de las máximas penalizaciones que se pueden hacer en este canal por una chorrada sinceramente por una chorrada pero bueno hay gente que todavía sigue deteniéndole esa bronca a Monumental Antonio Amit y andan diciendo de que de plano perdió el juicio completamente con María Patiño decirles que no es así aún no está en la sentencia cuando esté en la sentencia a ver esto ya lo hemos hablado incluso abogados aquí en YouTube han dado su opinión Antonio Amit puede recibir una multa prácticamente simbólica de 2.000 euros siendo la pena más baja pero con una condena hacia María Patiño o puede recibir los 120.000 euros que María Patiño ya tuvo que depositar en conceptos de daños y perjuicios hacia Antonio Amit así que estamos por ahí 2.000 euros que sería obviamente María Patiño lo va a celebrar como si fuera una victoria porque hacer semejante escándalo y tener que pagar solamente 2.000 euros por los carteles de Málaga es una victoria pero también puede terminar pagando 120.000 euros que eso no creo que le haga mucha gracia así que os dejamos aquí la información y sabed que Antonio Amit no ha perdido el juicio por lo menos de momento muchísimas gracias gracias gracias